Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma ha autorizado ya el nuevo proyecto de iluminación ornamental del Cerro del Molinete, que lo vamos a desarrollar con el fin de mejorar la experiencia del visitante durante todo el recorrido nocturno, por todo el conjunto histórico del centro de la ciudad y, por supuesto, porque es un proyecto que consiste también en sustituir las luminarias verticales por unas más eficientes y resistentes. Se pondrán nuevas luces de forma estratégica por todo el recorrido y también por las edificaciones del Cerro del Molinete. También habrá iluminación en las escaleras para guiar la visita hacia la zona de arriba del cerro, donde se encuentran el molino y el templo. El santuario y el templo tendrán también una iluminación cálida a nivel del suelo para poner en relieve los desniveles y texturas que conforman este complejo arquitectónico. De este modo, seguiremos apostando por mejorar nuestros museos y yacimientos para que tengamos mejores experiencias, no solamente los turistas, sino también los cartageneros, y en este caso con la iluminación que se suma a las excavaciones que ya venimos realizando en el conjunto del cerro. Acabamos de recuperar otra calle de la ciudad romana por la que podemos caminar 20 siglos después y una nueva domus, otra casa del vecindario en la que se conserva un mosaico y que nos permite conocer mejor cómo era la vida en Cartagonova. Los trabajos continúan dentro del parque arqueológico con la consolidación del muro norte de la zona de las Termas y también la recuperación del yacimiento de la Plaza de los Tres Reyes. Lo cierto es que todos los grandes recursos patrimoniales que tenemos a día de hoy en Cartagena están con excavaciones o con un proyecto inminente de recuperación. Hemos reiniciado después de 15 años la excavación del Pórtico del Teatro Romano. En el anfiteatro ya hemos empezado la tercera fase de excavaciones. Tenemos fondos y proyecto para recuperar la batería de San Leandro y estamos convirtiendo en museo la casa de Isaac Perán. ¡Gracias!